TustepecBAP.com presenta TustepecBAP.com presenta ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos con nuestro buen amigo José Juan. Estamos en las playas de Mocambo. Llegamos un poquito tarde porque ahora sí que... Llegaron. Lo importante es que llegaron. ¿Cómo estuvo el ambiente? Porque no llegamos a observar. Sí, bueno, mira. Fíjate que siempre la gente, cuando estamos aquí, en las pocas ocasiones que estamos aquí en el puerto, siempre la gente nos viene a apoyar. Siempre están a la espera de que Master Cumbia se presente aquí. Por lo regular, si checan nuestra agenda, siempre en Master Cumbia tocamos más en otros estados que aquí en nuestro estado. Pero bueno, ahora sí que... Gracias a Dios. Ahí ya vieron la respuesta del público. Mucha gente que nos quiere. Y bueno, estamos muy, muy contentos por la respuesta del público veracruzano. Pues claro que sí, llegamos a alcanzar a grabar la canción, el tema de Mala. Y pues ahí grabamos un poco del público que está en esta tarde. Pues estamos súper prendidos. Sí, 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 la verdad sí. Muy contentos. Ahora sí que... Como pasan muchos grupos, es poca la actuación, las actuaciones, ¿no? El tiempo que te dan en estos eventos de radio, pero... El tiempo que estuvimos, como 40 minutos, pues la pasamos muy bien, muy bien. Y la respuesta del público, formidable, ¿no? Bueno, pues ahora sí que... Ahorita se van para Oaxaca, ¿no? Sí, salimos hoy en la noche. Salimos para Tehuantepec. Ahí vamos a estar en un evento mañana y el domingo vamos a estar en Santa Catarina, Tlahuac, allá en el DF. Bueno, ¿qué hay amigos? Pues es TustepecVIP.com. Estamos en las playas de Mocambo con Master Cumbia y continuamos con más.